Este año está lleno de remakes y live action de películas que marcaron la infancia de muchos niños, tales como Dumbo, Aladdin y Mulan, que se acaba de estrenar trailer, o ya la próxima en estrenarse, El Rey León. Estos clásicos se robaron nuestro corazón y vuelven más reales que nunca, aunque no todos han logrado del visto bueno del público por la elección de actores o por los cambios en la historia. La verdad es que todos los fans exigimos un live action que nos emocione tanto como sus antecesoras. Empezamos con un clásico enternecedor, La Dama y el Vagabundo. Este live action estará disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus o Disney Mass, y aunque no tengamos ningún trailer, tenemos una imagen de la película. Las opiniones de los fans están divididas. Algunos le han dado el visto bueno, mientras que otros simplemente la han rechazado. Lo único oficial que sí sabemos es que Tessa Thompson prestará su voz para Reina y Justin Terrux para Golfo. La película estará disponible en Disney Mass, pero se dice que esto le impedirá estrenarse en los cines, así que esperemos que nos muestren algún teaser en los próximos meses. Pinocho. Para este live action tendremos que esperar un poco más, ya que su guión está en una etapa temprana de proceso. La está escribiendo Chris Waits, guionista de Rogue One. La información sobre esta película es muy poca, sin embargo, hay fuertes rumores que dicen que se estará considerando al gran Tom Hanks para el papel de Iepeto. Se espera que tengamos nuevas noticias e incluso un adelanto del próximo año. Sí, esta entrañable película sobre el amor incondicional en la familia también tendrá su live action. Por el momento se sabe que Dan Lin y Jonathan Ayrich, productores del exitoso live action de Aladdin, estarán a cargo de producir esta película. El guión ya está en proceso y está siendo escrito por Mike Van Waits, el guionista que se encargó de The Crooked Man y el spin-off del universo del conjuro. No se sabe si todavía este live action será estrenado en cines o será exclusivo para la plataforma de streaming de Disney Mass. Esperemos que la empresa del ratón nos permita verla en la pantalla grande. El jorobado de Notre Dame. Este clásico tendrá un esperadísimo live action. Según la revista online Deadline, esta versión sería más fiel a la obra de su escritor Victor Hugo que al de la película de Disney en sí. Por el momento se ha confirmado que el director de teatro David Henry Wan será el encargado de escribir el remake y los compositores Alan Menken, encargado de la música live action de Aladdin, y Stephen Schwartz, compositor del clásico de Disney Pocahontas, se harán cargo de la composición musical. Blancanieves. Más princesas de Disney en live action. Por el momento no tenemos casi nada de información acerca del proyecto, excepto que Bench Pasek y Justin Paul podrían estar involucrados. Ellos fueron los responsables de escribir las geniales canciones de El Gran Showman y La La Land. Cruella de Bill. Después del éxito de Maléfica ya se veía venir la adaptación de otra villana de Disney, esta vez Cruella de Bill. La actriz que le dará vida a esta villana de 101 dálmatas será Emma Stone. Este año empezó el rodaje. Contará los años en que la estrella Cruella vivirá en las calles durante la década de los 80 en Londres. De esta manera conoceremos el origen de su odio contra los dálmatas. También se rumorea que la villana de este live action será protagonizada por una de estas actrices, Nicole Kidman, Charlize Theron, Demi Moore, Emma Thompson y Julian Moore. Pero por el momento no hay nada confirmado. Se espera que la película se estrene el 23 de diciembre del próximo año. Estos son los clásicos que Disney tiene pensado trasladar a live action y como ves tenemos para rato. Los fans no podemos pedir nada más que estas películas estén a la altura de sus predecesoras. Porque si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que la valla está muy alta y las expectativas que despiertan son muy exigentes. ¿Y tú? ¿Cuál de estas películas esperas con ansias?